Se viene el partido más sabroso de la temporada. En el estadio, el ambiente está caldeado. Entran los jugadores uno a uno a la cancha con sus mejores armas. Y arranca el juego. El volante la pica a una velocidad impresionante. Todo el equipo se mete en el área. Voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá. El delantero, la pala de cabeza, la baja. Entra repentinamente la leyenda, la toca y con... Sabor a Gol Sodimac por TNT Sports. Quiero brindar por las dos pasiones de mi vida. El fútbol y la comida. Una combinación perfecta que nos permite disfrutar desde exquisitos goles hasta las más sabrosas anécdotas de camarín. En torno a un delicioso plato de comida. Soy Tomás Olivera y hoy levanto mi copa para brindar por la alegría de que mis dos amores estén aquí. El fútbol y la cocina. Un increíble maridaje que te invito a disfrutar. Esto es Sabor a Gol. Nuestro invitado de hoy es un goleador que ha llegado a revolucionar el campeonato nacional. Uno de quien incluso se ha llegado a decir podría convertirse nada menos que en el heredero de Esteban Paredes. Le apodan El Gato y su nombre ha llenado de alegrías a los hinchas albos desde que llegó al Monumental. Hoy trae sus goles e historias a nuestra cocina. Bienvenido a Sabor a Gol, Juan Martín Lucero. ¿Cómo están amigos de Sabor a Gol? Les quiero contar algo. La producción de este programa se dio cuenta que había demasiado, pero demasiado sabor en Sabor a Gol. Para eso me trajeron a mi compañero, goleador histórico, Esteban Paredes. Así todo, se dieron cuenta que seguía sobrando el sabor y salíamos jugando con unos porotos, con una lenteja, una carbonada. Entonces me dijeron, hay que solucionar esto. Necesitamos más gol. Necesitamos más historias de gol en este programa. Por eso mismo trajimos a quien quizás puede ser tu sucesor, Esteban. Quizás. Ojalá. Chiquillos, un honor para mí. Exceso de gol, hemorragias de gol, lluvia de gol hoy día en Sabor a Gol. El Gato. Juan Martín Lucero. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Acá estamos visitando un poquito, así que muy contento de estar acá. Y bueno, agradecerles. ¿Qué se siente ahí? Y el tanque es un grande, es una gran persona, un gran jugador. La verdad que lo conozco muy poco. Tuvimos dos, tres charlas un poco más íntimas. Y bueno, uno se da cuenta, ¿no? La clase de persona que es cada uno. Y bueno, como jugador no voy a decir nada porque me voy a hundir solo. Martín, Juan Martín, el Gato, Lucero. Y si estamos ahí cocinando. Gato, ya todos me dicen gato. Bueno, Gato, un gusto tenerte acá en el programa. La verdad que, como tú has dicho, hemos estado compartiendo algunas veces. La verdad que lo poco que te conozco, él es una gran persona. También, bueno, como jugador ni hablar, siempre te lo he hecho, siempre te he felicitado. Así que esperemos que lo pasemos bien, que tengamos alguna anécdota por ahí. Y bueno, bienvenido. Y que esto es para pasarlo bien nada más. Lo interrumpo, está muy formal, está muy formal. Yo quiero romper la cosa. Mira, primero, la camiseta oficial, la que ha dicho, sabor a gol. Estamos. Uy, sí, me vine bien para hacer asado. ¿Bueno para el asado? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, sí, me gusta, me gusta hacer asado. ¿Qué tira la parrilla? ¿Vacío? Eh, vacío. ¿Colita cuadril? No, vacío, entraña, bueno, chori, los costellar me gusta hacerlo. Nosotros en Argentina usamos mucho hacer costellar, viste, lo agarramos entero y lo metemos así a la parrilla, pero lo hacemos en cinco o seis horas más o menos. Entonces, una cocción lenta. Nosotros nos gusta más el folclore, la previa, el asado. Entonces, el ritual. El ritual. Exacto, compartir ese momento. No nos gusta hacerlo vuelta y vuelta rápido. Ponemos solamente un poquito de carbón por fuera para que se vaya haciendo lento, ¿entendés? Oye, bueno, como buen argentino, ¿te gusta la milanesa, no? Sí, me gusta mucho la milanesa. Tengo varios recuerdos de mi mamá, mis abuelas. Bueno, era tradición la milanesa en casa y, bueno, es lo que más extraña un poco. Ya, vamos a hacer unas milanesas el día de hoy, napolitanas, ¿ya? Perfecto, buenísimo. Y con unas papitas. Hace un par de años, en el plantel de Colo Colo, esto, dato interno, lo sé, se queda así, el día después del partido, se les ponía un buffet de las cosas que no podían comer. Pizza, hamburguesas, qué sé yo. ¿Se mantiene esa tradición o ya lo volaron? Sí, sí, sigue estando. O sea, la nutricionista siempre, después, cada partido nos deja pizza, sándwich, o lo que cada uno quiera comer, lo pide, lo prepara. Más que nada, si es de local. Si es visitante, por ahí es una comida más general para todos, ya sea un sándwich, una pizza o lo que sea. Tú no sabes, se pierde mucha energía, mucho carbohidrato, y eso, la pizza, las papas fritas o las papas doradas, la carne para recuperar toda esa... Eso me lo contó un amigo que se llama Nico, que era el chef de Colo Colo, un saludo para Nico, por favor. Ah, Nico, un saludo. Me lo contó en su momento y me había guardado el secreto siempre, porque ahora sí lo podía contar, porque están ustedes. Bueno, volviendo, volvamos a esta cancha, que no es tu cancha, acá estás de visita, pero te vamos a atender como que estuvieras de local. ¿Te gustó nuestro...? Sí, sí, me encantó, espectacular. ¿Sí? Tienen todo, sí, muy bien. Just Home Collection, lo que tú necesites para tu cocina, como te va a quedar mucho tiempo en Chile, lo puedes conseguir en Just Home Collection. Ok, perfecto. Ahí buscaremos. Un espacio de lujo para un invitado de lujo. Soy man, soy man. Ya, manos a la masa, manos en la masa, chiquillos. Yo les tengo esto un poquito avanzado. Yo les tengo un poquito avanzado. Vinimos a trabajar, vinimos a trabajar aquí. Vamos a hacerlo por harina, por huevo y por pan rallado. Pero antes, sal y pimienta a las milanesas. ¿Está bien, señor? Vamos, perfecto. Sal y pimienta. Sí, sí. Cuéntame un poco de tu inicio, Juan Martín. Tú eres de Mendoza, ¿no? Yo soy de Mendoza, sí, de Junín. Nacimos en Junín, nosotros ahí en la colonia. ¿Ya? Y bueno, tengo papá, mamá, dos hermanas, una mayor y otra menor. Y me inicié ahí a los siete años, en una colita de fútbol ahí de la colonia. Entonces, bueno, mi tío era ahí el... ¿El dueño? No, el dueño, era el técnico. El profe, el profe. Claro, yo me metieron ahí. Se llama el pibe. Pero bien metido, ¿eh? Claro, sí, ahí empecé y bueno. ¿Por qué el apodo GAT? Bueno. Por mi papá. Por mi papá de los siete años. Pasa que mi papá siempre jugó en ligas mendocinas, pero de los... O sea, campeonatos así de no profesionales, ¿me entiendes? Mi papá no llegó a jugar, pero todos los domingos ellos jugaban torneos en las ligas. Ahí de Riga Avia, de San Martín, de Liga Mendocina. Entonces, bueno, si iban a... Me llevaba a jugar con él y yo lo acompañaba. Entonces, el gato grande, el gato chico. Ya le decían gato a él, así que él me dice que porque se trepaban mucho los árboles. Raro. Raro, raro, raro. Raro considerando lo que significa gato en Argentina. Claro, raro, raro. Yo creo que... Tiene varias connotaciones. Él es increíble. Oye, volvamos a Buenos Aires. Yo creo que trepaba a casa, ¿no? Salgamos de ahí, salgamos de ahí, salgamos. Mejor para mí. Volvamos al fútbol. ¿Te parece? Sí, mejor. Defensa y justicia. Bueno, en defensa y justicia, yo estoy el primer año en CAFA y de ahí me voy a aprobar a defensa y quedo. Entonces, yo hago un año en CAFA y ¿qué pasa? Yo estaba re bien, pero quería jugar en AFA, competí contra el equipo de primera. Ahí competíamos con equipos de primera y de segunda, pero los de primera eran los que tenían, no sé, 40 jugadores. Entonces, hacían dos divisiones, una jugaba en CAFA y la otra en Liga. Nosotros jugábamos en torneo en Liga, contra equipos de ascenso, en primera y demás. Pero yo quería jugar el torneo de AFA. Entonces, bueno, ahí me voy a defensa, quedo, quedamos todos defensa en esa época, nada que ver a lo que es ahora. Oye, es impresionante el club, cómo creció. Cómo creció. Y en esa época era un club que... Infraestructura, lugar para que entren los chicos, todo era muy básico. Pero bueno, yo estaba feliz porque ya estaba en un club que jugaba en AFA y demás. Y de defensa jugaba en la ascenso. Y así que, bueno, viví dos años en la pensión de defensa. Hasta que, bueno, tuve en dos oportunidades que me quisieron dejar libre y demás. Y bueno, me terminé quedando y hasta que me subieron a primera, tuve después seis meses muy bueno. Y me subieron a primera a entrenar, bajaba a jugar y así. Y todo eso, pues en la segunda no hay reserva. Entonces, ¿qué pasa? Tenés cuarta, que es inferiores, y pasas a primera. Entonces, yo entrenaba con primera y bajaba a jugar a cuarta y así. Y bueno, ahí la verdad que eso fue 16, 17 años, hasta que, bueno, a los 18 ahí debuté. Y nunca pude encontrar, viste, decir, una estabilidad en primera. Hasta que, bueno, yo también chico, a veces no tener a alguien que te vaya guiando y demás. Como te dije recién, fui pasando por todas, ¿entendés? Ya, stop. Gato, ¿tú las alineaste todas? Las de arriba, no las de arriba. Me va a estar bien que quien viene a alinear, mirá. Esto va a ser trabajo en equipo. De ahí, pasa por ahí, una saluda, de ahí a acá, de ahí a acá, y no está en lista ahí. ¿Cómo se maneja? Jugador de toda la cancha. Sí, sabe, sabe. Me ayuda un poquito. Sí, sube, dale. Seate las manos. Oye, es cierto que hubo en algún momento un psicólogo deportivo amigo tuyo, o no sé si amigo. Mira, la historia del psicólogo es muy graciosa, muy buena, porque yo lo tuve desde, yo lo conozco a él desde que tengo 18 años, ¿entendés? En defensa, él trabajaba. Ahí te lo dejo. Y bueno, entonces... Estamos registrando eso que está buenísimo, chiquillo. Mira cómo juegan ahí. La media dupla. Imagínate, hemos jugado juntos. Imagínate. Oh, qué lindo. Escuchá, entonces, yo estaba al psicólogo y el psicólogo me venía a hablar, yo de 18 años, mente cerrada, chico, no entendía nada. Y siempre buscaba para hablar conmigo, y yo le decía, disculpame, yo no voy a hablar con vos, le decía. ¿En serio? Es que los psicólogos uno los toma así como... Claro, encima... Estos están más locos que nosotros. No, y encima que lo había traído el técnico y demás, yo le decía, yo no voy a hablar con vos, porque todo lo que te cuente vos se lo hacías con el técnico. Eso no va a ser hablado. Y nada que ver, ¿entendés? Él me quería... Yo le cuente de mi vida, no sé, si yo tengo algún problema personal o algo, no sé, viste, para hablar y bueno. Bueno, en 2014 él hizo muchas charlas grupales y demás y bueno, yo ahí empecé a entender un poco más de lo que era la psicología. Después empecé a informar y hasta todo eso, yo nunca hacía terapia con él. Y yo se lo decía, yo me llevaba re bien porque comíamos asado todo, pero yo no... Ah, hasta de asado. Sí, todo, todo. Iba a la casa, todo. Pero no me quería abrir, ¿entendés? Porque yo seguía con el mismo pensamiento negado de hacer los psicólogos. Pero qué inteligente el psicólogo, ¿eh? ¿Ah? ¿Tuvo la paciencia necesaria? No, terrible. Para cortar ahí el espacio, ¿ah? ¿Preciso? Claro. Hasta que bueno, después fui creciendo y lo empecé a llamar. Le decía, mirá Augusta, me empecé a entender, a crecer. Y llegó un momento que yo sentía que necesitaba hablar con alguien, ¿entendés? Pero cosas que no se lo podía contar a mi familia, amigos y demás porque no... O sea, había intentado hablar pero jamás me lo hacían ver desde otro punto de vista como me lo empezó a hacer ver mi psicólogo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos y la verdad me contó, yo le contaba esto que le estoy contando. Yo no quería hablar con vos, le decía así. Yo pensaba que volvía a ser el técnico. No, nadie me explicaba cómo era su trabajo y demás que él no lo hacía por una cuestión de ir a ser el técnico sino para ayudar al jugador. Que él obviamente después pasa a reportes pero no es directamente de específico mío, ¿entendés? Entonces, bueno, nada. Pero la verdad que a mí me sirvió un montón porque me hizo crecer un montón mentalmente. Cuando fui independiente y otros clubes, yo en defensa, imagínate, ídolo, me amaban todos y en independiente un club muy grande. Entonces yo por ahí debuté, hice un gol, había jugado muy bien ese partido. Y al segundo, vamos y perdemos. Y el primer partido va a ser el mejor, el segundo va a ser el peor. Entonces en mi cabeza yo no entendía cómo, ¿entendés? Cómo puede haber esos altibajos de una semana a otra, ¿entendés? Hasta que bueno, después el psicólogo y más te empiezan a hacer entender que es todo normal eso, ¿entendés? Que va a pasar siempre y bueno, ahí en debó tenés que estar fuerte de mente, ¿entendés? Pero él te definió como un obsesivo del gol. No que te gustaba hacer goles, sino que te gusta hacer muchos goles. Que perdón, le gustaba, pero ahí inventó. No, ¿sabes por qué lo dice? ¿Se usa argentino? No, 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 yo calculo que lo debe decir porque yo tenía muchas charlas con él de que a veces, no sé, tenía una época, bueno, por ejemplo, no sé, sin ir más lejos acá, cuando llegué acá. A mí me estaba yendo bien y hacía, no sé, capaz un gol por partido, ¿no? Y llegaba un momento que, bueno, me pasó también en Vélez, que en mi última época me fue muy bien en Vélez y por ahí yo hablaba, le decía, Gustavo, ¿sabes qué me pasa? Que hago un gol y siento que me saco un peso gigante encima. Pero yo no quiero que me pase eso, ¿entendés? Le decía, quiero que eso me sirva para motivarme, para liberarme y para hacer otro, ¿entendés? Perfecto. Entonces, me dice, bueno, perfecto, vamos a trabajar para que, no sé, intentes hacer dos goles por partido después. Obviamente, capaz que después pasan seis, siete fechas y no ninguno, ¿entendés? Pero vos lo trabajás o intentás ir a eso, ¿me entendés? Y vas a tu mentalidad de visualizar y demás para que llegue a ese partido y, bueno, que cuando hagas un gol tengas el hambre de querer hacer otro, ¿me entendés? Así es, calculo lo de haber dicho por eso. Ya, Juan Martín, nuestro amigo de la pasión por el fútbol.cl tiene una trivia. Para ver cuánto sabes adivina de quién. ¿De quién? ¿Adivina? Si no, no sirve. ¿De quién estamos hablando hoy día? No, de tío, de tío, ¿de quién estamos hablando hoy día? Pero esta trivia no la hago yo, la hace el goleador de allá. No mire la respuesta. No mire la respuesta, por favor. Vamos a ver si te acuerdas o cuánto sabes de ti, Juan Martín. Os llamamos al psicólogo. Os llamamos al psicólogo. Os llamamos al psicólogo. Por mí, lo que menos sé de mí. Bueno, Gustavo Goñi, un saludo para Gustavo Goñi, ¿cierto? Gustavo Goñi, sí, un saludo, un gran gusto. Bueno, vamos con la trivia ahora, el debut. Gustavo Goñi, ¿cuál fue el resultado de tu primer partido como profesional? A. Defensa y Justicia 1-0, Aldo Cidi. B. Defensa y Justicia 1-1 con Aldo Cidi. C. Defensa y Justicia 0-0 con Aldo Cidi. C, creo. ¿Cuál? C. No, extraordinario, extraordinario. Muy buena. De una, mira. Mira, mira, mira. Me mataste con el 1-1. Ahí me hiciste pensar. Ahí me hiciste dudar. ¿Dudaste, dudaste? Sí, pero me acuerdo que fue un partido a las 3 de la tarde, por ahí un calor así, se podía jugar. ¿Sí? Y sí, un partido malísimo. En tu carrera. Mira, en tu carrera, que hasta el momento ha sido muy exitosa, ¿cuántos goles anotaste en Tijuana? Gracias. A ver. A. 15 goles. B. 13 goles. Y C. 14 goles. ¿Tú la sabes? Yo en la C. Ya. Pero no la voy a responder. Pero te apuesto que C. ¿La primera cuál era? La primera de 15 goles. C. Te apuesto que C. La B. 13. Y la C. 14. No, creo que hice 15. Sí. ¿A? ¿Puede ser o no? ¿Cuál? La C. ¿Los otros? ¿Qué pasa con ustedes? No, ninguno de los dos. B. 13 goles. Me robaron. Te robaron. Igual que me iba a robar. Sí, la peor ayuda. Yo estaba esperando 17, porque yo tenía como 17, creo. ¿Qué pasa con la producción? Los mexicanos. Tal vez hay un par de copas ahí que no las has metido en copas chiles. Copa. Copa Mereke, Mereke. Estos son oficiales. Con caca. Son oficiales. Claro, obvio. Son oficiales, pues. Cuentan. Hasta los amistosos. La producción está muy... Está muy bien rara. Pide el bar. Pide el bar. Pide el bar. Bueno. A ver. En la campaña. Vamos a ver. ¿Cuál es su media goleadora en Colo Colo? O sea, ¿cuál es tu media goleadora en Colo Colo? A. 0,65. B. 0,69. Y C. 0,64%. Oh, qué difícil. Ahora esa sí me la sé. Pero tú la leíste. No, no. ¿En qué momento? Ya fallé una ya. Yo sé. Yo sé. 0,65. ¿Cuál es? La C. Sí. Sí. Ah, no sé. No se sabe para qué llora. Sabe de los lejos. No, no, no. Bueno. La verdad, muy buen porcentaje, ojo. Sí, muy buen porcentaje. Muy buen porcentaje. Así que esperemos que se haga así. Para todos los colocolinos de tu corazón. Para nuestros amigos de la pasión por el fútbol.cl, completen esta trivia porque hay más preguntas y se pueden ganar, adivinen qué. La camiseta del goleador firmada, autografiada. Así que ya saben, lapasionporelfútbol.cl. Qué buen premio. Tremendo, tremendo. Tremendo. Dentro de tu carrera, bueno, hablamos de Defensa Justicia Independiente, Tijuana, ¿Tijuana? ¿Cuál era el equipo? Tijuana. Tijuana. Pero ahí jugaste en Malasia. Sí. Sí, eso fue increíble. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué comía ella? De verdad que era, perdón, de verdad que el dueño del equipo era un príncipe. Sí, sí, increíble, increíble. Lo que me tocó conocer y vivir ahí fue, a mí es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿En serio? Sí, sí. ¿Sí? Yo, o sea, te cuento cómo empezó. Yo me estaba por ir a Nacional de Uruguay, a préstamo. Tenía casi todo más o menos listo y bueno, yo llego a la oficina de mi representante y demás y ellos estaban reunidos con un intermediario de allá que venía de Llojor de Malasia. Ya. Bueno, la cuestión, yo estaba por salir independiente, yo me quería ir, no estaba muy cómodo y fue una cosa que habían pasado y bueno, estaba buscando algo y bueno, me salió Llojor de allá. Y bueno, me compraban el pase, me cambiaba el ocolómico totalmente también y digo, bueno, me voy. Yo conocía el club porque un amigo había estado, Jorge Pereira Díaz, que ahora está en la India, es un tipo que le gusta su lugar. Le gusta la cosa exótica. Y bueno, me dijo, no, es así, me explicó. Entonces yo no era tan desconocido, más o menos sabía la interna del club, pero nada más, ¿me entiendes? No sabía dónde quedaba. Así, bueno, me preparo, empiezo a googlear. Todo esto fue un sábado y tenía que tomar la decisión ese día para irme un lunes, ¿entendés? No, eran dos días. Me cambiaba la vida, todo totalmente porque 11 horas de diferencia. Le digo, mami, me voy a Malasia, ¿no? ¿A dónde te vas? Nadie sabía un día que iba. Sí, me voy a Malasia, hice una oportunidad allá y le conté, bla, bla, bla. Bueno, eso me dijo, si querías, nada, qué sé. Tu carrera, tu vida, bueno, sí. ¿Y qué fueron a ver ellos? No, sí, tenía un sábado, el lunes viajaba porque el otro fin de semana había un partido y el príncipe quería que juegue. No, no, te digo que después estando allá. No, no, es algo de lo que me arrepiento porque yo fui muy chico. Bueno, lo que me pasó fue, llego allá, el club hermoso, impresionante, la ciudad muy linda también, todo. El dueño era el príncipe, el papá era el rey, nunca había visto algo, el poder de una persona real y alguien, o sea, eran familias reales de la época, bueno, seguían así, tenían sus castillos, todo, todo lo que te imagines. Increíble. Nos invitaba, apenas llegamos, te lleva al castillo de él y te, no sé, 800 autos entre él, el papá, los bares. Todo feo. Todo en la casa, todo. No, y los autos, todo feo. Tengo videos increíbles, que bueno, me arrepiento de esas cosas, no, he llevado a mi familia para que ellos conozcan porque a veces explicar y expresar es muy difícil. Nos invitaba a comer a la casa, dueño de 75 islas, el club es muy popular ahí. Y ellos, George, se quiere independizar de Malasia porque son lo que más le aportan al país y demás, tienen bandera propia y no propio. Y bueno, conocer eso fue increíble. Lo que me costaba un poco fue el día a día, ¿entendés? Porque yo me había puesto de novia ahí, hacía dos, tres meses y le digo a mi pareja, querés, tengo esto para ir y para allá, me voy, no sé. Y bueno, me voy con vos. ¿Por qué era eso o se pararon? Porque irme a ver allá, 30 horas de vuelo, era casi imposible. ¿Clicado? ¿Escuchaste cuento esto? Estábamos comiendo en un barcito, yo con el director deportivo, llega la chica, Lucy. Llega Lucy, dice, hola, ¿cómo estás? Lucy, bien, vos, bien. Todo esto en inglés, imagínate, ya después me traducían, porque yo fui cero, ¿entendés? Mientras tanto me iba traduciendo el director deportivo. No, ¿por qué estás contenta? No, porque mi marido se va a casar. Y me dice, el marido se va a casar, está contenta. No, no. ¿Cómo? Claro, y digo, ¿cómo? ¿Cómo está contenta? Sí, se va a casar. Y me dice, pero ¿y por qué estás contenta? Y dice, no, porque yo a él lo veo toda la semana, entonces si se casa se empieza a dividir los días. Claro, ¿entendés? Me está invitada por aquí. Claro, ¿entendés? Entonces ahí, como es permitido, o sea, si la mujer lo permite, pueden tener, no sé, si hasta siete esposas, para tener una por día, es una locura. Increíble, una mente. ¿Cómo no viste ahí? No, no, yo no me permitieron eso. Te intenté, yo se la tiré, che. ¿Vos sabés que alguna de mis compañías tiene tres esposas? Sí, me dijeron, mirá vos. Me sacaron el cagazo. Pero bueno, nada, si vos la una le das una casa, la otra una casa y así es, para todo igual, ¿entendés? Mira, ya chiqui, yo he ido avanzando mientras conversamos. Sí, sí. Esta, ahora le vamos a poner jamón, tomate y queso. Oh, buenísimo. Fue cagulante. Eso van a ser ustedes, pero me faltan dos todavía. Buenísimo. De Malasia a Argentina de vuelta. De Malasia, yo de ahí me voy a Tijuana. A Tijuana. Yo ahí estuve un año y empecé a extrañar que yo me fui independiente y era todo el día periodista, gente, todo el tiempo estaba expuesto al fútbol, ¿me entiendes? Estaba en la viriera, entonces me fui allá y desaparecí totalmente. Hice un montón de goles, pero desaparecí. ¿Por qué? Porque 11 horas de diferencia, una liga que no la ve nadie y yo tenía 24 años, entonces yo extrañaba eso, ¿entendés? Lo deportivo, ¿me entiendes? Estaba muy bien en lo otro, pero extrañaba lo deportivo. Ah, encima, ahí, perdón, hay cancha sintética en Tijuana. Sí, sintética, cada vez que jugábamos visitante eran tres horas y media de avión. ¿Estaba del otro lado? ¿Estaba del lado San Diego? Claro. Yo vivía, hacía prácticamente todo en San Diego. El mejor compañero que podía encontrarme para este programa. ¿Sí? El mejor. No, porque la ciudad muy, en las series Narcos, todo es muy popular, la ciudad Tijuana, ¿no? Porque es frontera, pero vos cruzabas y salías a un paraíso. San Diego, California, dos horas a Los Ángeles. No, estaba ahí. Y nosotros estaba, yo la verdad disfrutó un montón vivir ahí, ¿me entiendes? Y ahí pasaron cosas, heavy, donde vivía todo, pero para ellos es normal, ¿no? Una vez sentábamos, yo había ido a jugar a Tigre. Aterrizo en Tijuana y me escribe Juancito Iturbe. Monterrey, me escribe Monterrey. Claro, había ido a Monterrey. Me escribe Iturbe, que lo había tenido compañero. Él se había ido a Puma, me dice, Gatito, ¿estás bien? ¿Qué pasó en New City? New City se llama el complejo donde vivíamos nosotros. Y me dice, Lu, ¿vos estás bien? Mi amigo, acabo de aterrizar en Tijuana, no sé qué pasó. Me dice, mirá. Me manda, dice, asesinaron a una persona en el gimnasio del complejo New City. La llamo a mi novia y le digo, ¿qué pasó? No sé qué, no, mataron a uno en el gimnasio, no puedo creer. Sé que un tipo fue a las 7 de la mañana, directamente así fue, balazo en el pecho y en la cabeza. Y salió, los mages, había, dice que habían como 8 o 10 personas. Pero nadie se mete, ¿eh? No, no. Levantaron la alfombra al mediodía, a la tarde el gimnasio ya funcionaba. ¡Oh! Yo me voy a creer, no, ¿eh? Son cosas que sí, está mal. No, pasan mucho allá. Estimado, tengo otro cuestionario para ti. El cuestionario Uberman, con las preguntas de alto rendimiento para ti. ¿Te manejas con la herramienta o no te manejas? Sí, algunas. Con algunas. Algunas. Uberman nos presenta una nueva generación de herramientas, para una nueva generación de profesionales. Si eres de los que nunca se detiene y no le teme a nada, esto es para ti. Nueva tecnología brushless, la calidad de siempre para todos tus trabajos. Oye, ¿te consideras un jugador más versátil, técnico o potente? No, técnico quizás, sí. Sí, más técnico me considero un poco. Esa es una de tus herramientas clave. Sí, porque potente no me considero potente. Versátil sí, tengo un poco también. Pero bueno, si me preguntás, sí. Porque me gusta salir a jugar, asociarme, más que nada por eso. ¿Cómo logras sacar tu máximo rendimiento? ¿Cuál es la clave? No hay clave para eso. ¿No? No, no. Yo creo que, como dije recién, a mí me pasa acá en Colo-Colo, encontré una estabilidad general muy buena en todos los aspectos. A mí me agarré en una buena etapa de mi carrera, de mi vida. Y bueno, acá encontré, o sea, me siento muy feliz. La verdad que hay un vestuario hermoso, disfrutamos mucho. Bueno, él lo debe saber porque la gente cae, la clase de personas cae. Y entonces yo disfruto ir a entrenar, ¿entendés? Yo voy y llego, no sé, hora y media antes y me voy y llego a mi casa a tres y media de la tarde, ¿entendés? Y tres, dos y media, o sea, que quizá en otro lugar termina y te va rápido porque no querés estar... Ahí, hagas lo que hagas, te la pasás bien, no ríos mucho. Y bueno, eso hace... Después en la ciudad estoy muy bien también, en Santiago estoy espectacular, la gente me trata bien, mi familia está cerca. Entonces, como que no tengo motivos para no estar bien, ¿entendés? Para que mi cabeza esté en otro lado y no solamente enfocada en el fútbol. ¿Qué herramienta tiene que tener un jugador actualmente para poder triunfar? Yo creo que buscar eso, primero, ser profesional, ¿no? Más que nada, hoy en día, hoy en día el fútbol cambió mucho, es muy dinámico. Hoy quizás, no sé, bueno, yo le hablaba con él, yo le decía, yo no sé cómo hacía él en otros momentos, ¿entendés? De que quizá a mí, yo a mí me gusta entrenar, me gusta hacer preventivo y más, pero pues si yo no los hago, yo no puedo jugar, ¿me entiendes? Y este ya me decía, quizás yo a veces capaz que a veces iba al gimnasio, a veces no. Y él rendía diez veces igual, ¿me entiendes? Pero porque es su genética, su físico. Entonces yo creo que es saber las limitaciones y las cualidades de cada uno para poder así explotarlo al máximo, ¿entendés? Absolutamente. Y saber cuáles son tus defectos y demás. Yo empecé el psicólogo, pues yo entreno bien, me cuido en las comidas, no salgo, no tomo y me va como en la mierda. Perdón la palabra, pero... Algo está pasando. Algo está pasando, ¿entendés? Porque vos empezás a desmenuzar todo, ¿entendés? Decís, bueno, si en esto estoy bien, en esto estoy bien, en esto estoy bien, pero lo único que no entreno es este, bueno, me voy a empezar a dedicar a este, ¿entendés? Y así, y es buscar un equilibrio hasta que, bueno, le vas encontrando la vuelta y después un combo general. Vale, vale. No es solamente el deporte de uno, es un montón de cosas ahí detrás y a veces lidiar con ella, bueno, no sabes, es que no es fácil. Bueno, ese fue el cuestionario Uberman con las preguntas de alto rendimiento. Ahora vamos a hablar de Colo-Colo, de tu llegada a Colo-Colo. En primer lugar, es cierto que es tu, ¿cómo se dice? ¿Mejor primer año en un club? Sí. Es como un, llegué a este club y es como, lo que daste, un alto rendimiento de inmediato, caíste parado en el fondo. Sí, bueno, si vamos a los estadísticos de gol y demás, sí. Pero yo en un momento lo mencioné, por todo esto que te comenté recién, más allá del resultado en el juego, en los goles, en la cancha o en el equipo y demás, yo porque siento el combo en general que para mí entra todo fundamental, ¿me entiendes? La persona, el jugador, la familia. Entonces, bueno, en Malasia me fue muy bien también. En mi primer año, estuve solamente un año y me fue muy bien. Pero no lo compartía con nadie, ¿entendés? Tenía tos lejos, 30 horas. No se enteró nadie. ¡Mami, papi, te cuento que anoche es un gol! Hijo, estoy durmiendo. ¿No me dormí? Pero el príncipe estaba feliz. Claro, el príncipe estaba feliz. Que no, es verdad, se enojaba el príncipe. No, pero, ¿entendés? Yo me levantaba y mi familia se iba a dormirme, ¿entendés? Claro, todo cambió. Sí, demasiado. Y así, bueno, en todo. No podían ver un partido, no podían ver nada. Acá se agarraron la aplicación, ven los partidos, ven todo. Y antes de venir a Colo-Colo, ¿sabías del club? ¿Conocías? ¿Sabías la situación por la que había estado pasando? Sí, sí, obvio. Sí, sí, lo sabía mucho. Sabía, además, porque es un club grande y se nombraba cuando pasó todo. Pero cuando vino Emiliano, lo empecé a seguir más. Porque tenía relación y teníamos a Pablito Galdame. Entonces, Pablo estaba todo el día con el fútbol chileno. Y bueno, él nos contaba todo el tiempo. Estábamos atrás y, no sé, llegaron el fin de semana. Los días de concentración y qué novedades tenemos del fútbol. Entonces, Pablito nos detallaba. Y ahí, cuando se va a Emi, lo empezamos a seguir a Emi. Bueno, fue justo ahí también y, bueno. ¿Otro que cayó parado acá? Exactamente, sí. Sí, se adaptó muy bien, muy rápido. Entonces, sí, estábamos muy contentos cuando Emiliano iba bien. Porque a Emi le costó, ¿viste? No lo dejaban salir de Vélez. Estuvo varios meses, dos o tres meses, ahí luchando para salir. Y, bueno, hasta que se leyó y llegó y, bueno, le cambió la vida. Entonces, esas son cosas que a uno le pone contento, que a un amigo, un compañero le vaya bien. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave como para que Juan Martín, o el gato haya caído? Bueno, como buen gato cayó parado, pero... Conociendo cómo es el fútbol chileno, conociendo nuestra idiosincrasia, etcétera. Bueno, yo tengo algo que es cierto, que el fútbol argentino está por arriba de nosotros, del fútbol chileno. Y ya el gato venía con una alza buena en Vélez. Se había hablado mucho, se había visto algunos goles. Y cuando tú llegas a un equipo que ya estaba un poco armado, que se había perdido el campeonato anterior, que, bueno, por algunas cosas, que le echaban la culpa al cobo y que, bueno, a veces, qué sé yo. Pero el club ya, o el equipo ya estaba un poco formado como juveniles, con gente ya más pesada. Y la llegada tuya creo que le dio un pluvio importante, porque hace mucho rato que se buscaba a un 9 goleador. Que se había ido el anterior. Que estaba ya Morales, que hacía goles, de repente no, de repente sí. Y no había una estabilidad como delantero, o el 9 que tenía que llegar, para que ayudara a Colo-Colo. No tan solo que fuera el 9 de área, sino que también saliera a buscar, que también habilitara a los compañeros, que le diera varias opciones de jugar, hacia los acostados. Ah, me entendí. Y creo que tú encajaste de una manera fenomenal. Hay muchos que alabamos tu juego, yo lo principal. Y esperemos que, bueno, que te puedas caer mucho año en Colo-Colo por el bien desde el club. Bueno, como si te sale algo para afuera importante para ti, bueno, para tu familia, que también es lo que uno anda buscando de repente como jugar. Así que agradecido de que puedas estar en Colo-Colo. No lo he hecho todavía. No, de que puedas formar parte de este gran grupo que hoy en día tiene. Porque yo he ido al camarín, converso con los muchachos y han escoltado una estabilidad, la verdad, bastante buena. que eso, que eso hoy en día se ve reflejado dentro de la cancha. Sí, absolutamente esto te hace, igual es poco tiempo, afortunadamente los resultados han dado, tu rendimiento, ni hablar. Te dan ganas de quedarte más tiempo, conseguir cosas más importantes. Sí, sí, tal cual. Esa obsesión por el gol se puede transformar en obsesión por otro tipo de campeonato. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Uno cuando está tan bien, yo siempre les digo a todos, si es por mí yo me quedo acá, ¿entendés? O sea, no tengo la necesidad de irme o de lo que sea, a no ser que llegue algo que es muy loco, ¿entendés? Que nadie puede decir que no, pero que bueno, él sabe. Pero yo acá estoy muy bien, estoy feliz y bueno, lo sabe mi familia, lo saben mis amigos, lo saben el club y demás. Y obviamente, estando en un club tan grande, siempre querés pelear todo lo que juegas, ¿me entiendes? Y cada derrota, cada derrota o cada vez que pierdes un partido, un campeonato o lo que sea, o una copa, te duele, ¿entendés? Y con un puñal, porque se siente todo el doble. Como lo bueno se siente el triple, lo bueno también te afecta muchísimo. ¿Cómo hay sentido? Jugaste en Independiente, clásico importante en Argentina. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos clásicos que te ha tocado vivir acá en Chile? No, para mí fue muy bueno, la experiencia fue muy buena, por cómo lo ve la gente, por el banderazo, o sea, eso si bien la Argentina no está acostumbrada así, lo único que lo hace es Ñúbel, cuando juega contra central. Pero bueno, arengazo le dicen, ¿no? El arengazo, que se le llama acá, o el hotelazo y demás, eso es increíble, ¿entendés? Que vivimos previo a este clásico, hasta el último, fue increíble, que dejaron entrar la gente al estadio y demás, y nosotros pudimos estar ahí con ella. ¿Pero te habían dicho más o menos cómo era, o te llevaste una sorpresa de esa? Me llevé una sorpresa, porque sí, me dijeron a arengazo, bien la gente al estadio y demás, pero no te imaginás que va a venir tanto, ¿entendés? O que van a... O sea, había un aforo permitido en ese tiempo para los partidos de 10 mil, y había más de 15 mil ese día. Había más que en un partido, entonces, ahí te das cuenta la magnitud que tiene el club, lo que tiene ese partido y demás, y bueno, poder haberlo vivido, porque haberlo vivido de esa manera, porque en el primer partido no tuvimos ese arengazo en el estadio, lo hicieron en la calle, pero no fue lo mismo, no se apreció lo mismo, porque estábamos lejos, no nos podíamos, no podíamos sentir esa conexión tan cercana con la gente, ¿entendés? Y bueno, en el fondo te jugó a favor, porque como que te estimuló, hiciste doblete, y venías de un primer clásico que habías jugado muy bien, pero igual te habían pegado su palito, te había llegado su palo por la prensa, de que como que no había sido, uno veía, había sido habilitador, todo eso, ¿te sacaste eso? ¿Te había quedado ese bichito encima? No, ¿tenías ganas de hacer...? No me había quedado por lo que dijeron, sí por mí, porque obviamente, siendo delantero y esos partidos, yo siempre quiero hacer un gol, ¿me entiendes? Ah, ¿eres obsesión? Gustavo. Pero no por lo que decía, porque uno no va, por lo menos yo no consumo, ¿me entiendes? Ni lo bueno ni lo malo, ¿me entiendes? Entonces, sí tenía la espina por mí, ¿entiendes? Porque fue el primer caso, ganar encima, hicimos cuatro goles y yo no pude hacer ninguno y decir, la puta madre, ¿verdad? Claro. Y hoy en día, ahí tiene la madurez, ¿ah? Y en el segundo clásico, así dos y... De afuera, ahora te estoy conociendo, sé esto de la obsesión y va a sonar majadero, pero de verdad, se veía de afuera como que se te notaba con ganas de seguir. Sí, sí, así como, quiero que se me dé, quiero que se me dé otra más antes de ti. Esos partidos increíbles porque uno, no como que se transforma porque trata de vivirlo todo igual, pero lo vivís con una pasión que no se vive siempre porque vos sabés todo lo que estás jugando, ¿entendés? Y son 90 minutos que los querés aprovechar al máximo, ¿entendés? No querés que pasen y obviamente más si vas ganando, si estás jugando bien y demás. Pero bueno, él lo sabe más que nada. Ya, pasemos un poquito a la milanesa que si no se nos van a quedar atrás. Dijimos, jamón. Ya está frío. No, pero va al horno esto así que no hay problema. Siempre reclama que la comida está fría. Hablamos mucho. Una o dos de jamón, una de tomate o dos y queso. Por favor, goleadores. Poso y queso. Vamos. Yo por mientras me voy al refi porque vamos a hacer una celebración de copas. Vamos. Prueba la nueva cerveza Lager Escolta. perfecta para acompañar tus juntas, momentos y amigos. De venta exclusiva en totus, fácil y falabela.com. Vamos con la celebración de copas, muchachos. Junto a nuestra cerveza Escolta. La nueva cerveza Lager de Totus. La pueden encontrar en Totus, falabela y fácil. Bueno, muchachos, por estas copas y por las que vendrán. Y por las que vendrán. ¿Qué son las que todos esperamos? Dos veces. Salud. Eso es. Una vez mala suerte. Muy bien. Salud. Salud. Gracias a ti, Juan. Ya, pregunta. ¿Cuál fue la copa más importante que obtuviste en tu carrera? En lo personal fue la que obtuve en Malasia. ¿Por qué? Porque el príncipe te regaló un auto. No, no, Elige uno en el 400. No, y en ese momento bueno, no había pedido que por favor lo único que quería ganar es eso porque el familiar de él lo que anhelaba siempre era ganar esa copa y demás y bueno, fue por eso y también porque fue una de mis primeras. O sea, es difícil ganar en el fútbol, ¿me entiendes? Y por más que había conseguido el ascenso y demás con defensa pero bueno, yo creo que esa fue una de las más importantes por el significado que tenía. ¿Cuál es la copa que más quisieras tener? Al Libertador. Y sí. ¿Qué sabor te dejó a este año? Y bronca, impotencia, fue sabor muy amargo porque yo sigo sucediendo que estuvimos a la altura porque lo demostramos en los primeros partidos y demás y después fueron pasando un montón de consecuencias que hicieron que el equipo bajó un montón del rendimiento y quisieron que nos terminemos quedando sin nada ¿entendes? Porque jugamos muy buenos partidos cuando estábamos todos bien ¿me entiendes? empezaron a pasar muchas cosas extra futbolística lesiones bajas y el equipo fue perdiendo un montón ¿me entiendes? Y a ese nivel si no lo sostenés estás fuera ¿me entiendes? estás fuera obviamente que después si te cruzas con algún equipo Flamengo Palmeida que son tres equipos en uno ¿entendés? bueno decís otra cosa pero nosotros habíamos estado a la altura con el equipo que jugamos y nos terminamos quedando sin nada ¿cuál fue la copa que más festejaste de las que hayas ganado en tu historia futbolística? ¿la que más celebraste? acá la que gané acá la supercopa con los chicos ¿en serio? sí porque fue mi primer partido ¿entendés? yo era nuevo y fue mi primer partido oficial y ganar esa supercopa lo festejo con mentón porque yo llegué a un lugar nuevo a un club grande había un montón de expectativas de que el nueve que el nueve que viene uno no hace goles y viene el otro sí que no que se va uno y el otro después de pared no hay entonces bueno uno llegase y salir campeón más contra un buen rival como lo era Católica bueno creo que lo festejaba un montón y aparte como te dije ya ahí en la pretemporal había pasado muy bien con el grupo que había y fue coronarlo con esa copa al inicio vamos alzando las copas con el plantel de Colo Colo con todo lo que queremos que venga bueno muchas gracias sí la igual escolta una cerveza para acompañar una buena milanesa reuniones con amigos asados pastel de choclo ya sabemos ya en totus fácil o falabella la pueden conseguir y ahora nos vamos al rincón de los sabores te parece vamos a repasar un par de hitos importantes de tu carrera vamos síganme por acá chiquitos vamos ya muchachos estamos en nuestro querido rincón de los sabores Just Home Collection todo lo que quieras para tu terraza Just Home Collection cocina terraza ya sabes dónde buenísimo te vas dateadísimo sí aparte te va a molar la terraza maravilloso vamos a conseguir un auspicio ahora ahí para los matos ya saben Just Home Collection vamos a ver un par de momentos de tu carrera ¿te gustan las cosas dulces o no te gustan las cosas dulces? sí sí me gustan sí sí me gustan vamos con un momento dulce entonces ¿te parece o no? partimos por lo dulce vale vale ¿qué momento es este? contra Everton cuando debuté en el torneo nacional la primera fecha fíjate que Colo Colo está con tres en el fondo ya te cuento viene por más viene por más está el segundo Colo Colo golazo golazo en primer gol sí un lindo momento un golazo el estadio sí había muchísima gente creo que había 30.000 personas sí fueron los pocos partidos jugamos con ese público y después ya lo bajaron en la foro sí lo bajaron en la foro lo bueno que ahora vuelve 25.000 no 38.000 40.000 creo que sí más bueno sí 38.000 creo que sí pero cuando te viste a Colo Colo y te contaban toda esta historia Colo Colo es como el gol soñado ¿no? sí entrás solo te pasás al arquero cambiás ahí a otro y la dejás sí no y siendo el primer partido o sea el torneo para que sea el primer gol sí fue un gol muy lindo y de derecha y de derecha y de derecha al pase Soso sí Soso qué jugador va claro claramente es tu momento dulce de tu carrera y de tu momento en Colo Colo sí sí sin duda sin duda un momento muy lindo un tiempo más que a veces es lo más difícil hacemos todo rápido en el área pensando que no va a liquidar y sí bueno con otro look sí otro look otro look otro corte ya más aburrido bueno no todo dulce en la vida por supuesto hay momentos picantes ácidos vamos con un momento amargo vamos creemos nosotros la alianza yo no lo veo tan amargo allá había hecho un gol o sea es que depende de cómo lo quieras ver sí pero a ti cómo fue o sea yo no 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 o sea estaba con bronca por el empate no por haber errado el penal o sea porque fue un partido que podríamos haber ganado tranquilamente que igual de todas maneras estábamos obligados a ganar después también como ha sido todo este no era un partido tan tan decisivo si bien si bien se ganaba tenía más opciones de clasificar o sea primero en el grupo pero tampoco era después quedan dos partidos más me parece claro sí dos partidos quedan con River y nos quedaba con fortaleza local con fortaleza local pero fue un partido raro ha sido un gol te anulan otro sí y se te da un penal es que todo es una montaña rusa pasé por todos los momentos de felicidad y de tristeza y en un partido pero nosotros convivimos con eso ¿me entiendes? ¿qué va a ser? o sea si no es un penal es porque no pateo claro y si no pateo no pateo no pateo por eso a veces depende de cómo lo quiera ver cada uno ¿me entiendes? yo no lo veo como un momento malo lo veo como una situación erra un penal ¿qué va a ser? puede pasar después obviamente como se termina ando todo con el diario del lunes y bueno ¿me entiendes? el diario del lunes siempre es más fácil exacto pero sería todo mucho más fácil en todos los aspectos de la vida ¿me entiendes? pero bueno no es así pero lo bueno es que aprender a convivir con eso ¿me entiendes? con el error y el acierto la conciencia Pepe Grillo me avisó vamos firmo nomás donde usted quiera lo que tú quieras poner para mis amigos de Saboragol para o la firma sí y esa es la que vamos a regalar sí pues con los amigos de la pasión por el fútbol punto CL punto CL pero la trucha muéstrala ahí por favor bueno la trucha para mis amigos de Saboragol que grande no estamos aquí la firma para para lo mismo sí este es para el ganador de la trivia de para el ganador sí sí perfecto perfecto ahora sí podemos ir a comer milanesa ahora vamos ahora vamos ya es como Just Home Collection tiene todo lo que necesitas para decorar renovar y organizar cada espacio de tu hogar desde muebles para renovar tu terraza hasta decorar con otro estilo toda tu cocina Just Home Collection que viva el diseño ya chicos llegó el momento más esperado del capítulo buenísimo Gato Gato danos tu tu heredicto aunque la hicieron ustedes voy a asumir la responsabilidad a simple vista muy bien tiene pinta y olor vamos a probar antes que se enfríe que esteban reclama tiene su gusto muy buena está rica está buena está bien a ver papá está buena oye Gato ¿qué le falta a tu carrera? uno siempre yo desde chico soñaba con jugar en Europa es algo que creo que todo jugador quiere quiere llegar y es algo que bueno no lo puedo conseguir si me decís que te gustaría para cerrar tu carrera bueno sería eso pero obviamente también soy consciente de mi edad de todo un poco que no tengo ciudadanía y demás y que es muy difícil entonces entonces por eso disfruto lo que me toca y donde estoy pero si ya soñemos se refuerza y salga un plantel y llega una oferta de Italia o España primera vez no me quedo acá ni lo dudo si fuera primera división si fuera primera división lo veo pero pero si Colo Colo se refuerza de verdad para para pelear una Copa Internacional me quedo acá tranquilo ni lo pienso yo quiero darte las gracias Juan Martín el gato lucero por haber venido a Sabora Gol por haber compartido por haber habernos contado cosas que nosotros no sabíamos de tu familia de tus amigos de las cosas que pasaste en Malasia en Tijuana así que muy agradecido de tu persona esperemos que te siga yendo bien así que de verdad muy agradecido de poder tenerte acá en el programa el brindis final es tuyo Juan salud y bueno yo también les quería agradecer porque bueno la pasé muy bien disfruté mucho haber estado acá es algo sumamente distinto de lo que estamos acostumbrados y bueno eso hace que que nosotros nos abramos un poco más y bueno contemos cosas que quizás en otro lado no nos has contado no sé que sea un lugar íntimo pero bueno poder compartirlo con ustedes con la gente que nos está mirando está bueno porque uno se siente cómodo así que bueno muchas gracias salud vamos ya saben muchachos disfruten de este y de todos los capítulos de Sabora Gol nada feliz por haber tenido a Martín Lucero el gato Lucero un goleador junto a otro goleador aquí en este capítulo así que nosotros vamos a ir disfrutando nos vemos muchachos que estén muy bien hemos llegado al final de temporada Esteban ¿cómo te has sentido acá en Sabora Gol? cuéntame la verdad que lo he pasado increíble muchas gracias por formar parte de ti acá en la cocina de poder tener a los invitados que la verdad que fueron excepcionales te agradezco una enormidad a ti también Tommy por haberme enseñado también parte de la cocina que no sabía tanto así que muy agradecido por tu persona por tu calidez humana así que feliz feliz de poder formar parte de Sabora Gol puedo decir lo mismo creo que ha sido muy entretenido hacer dupla contigo acá dentro de la cocina y especialmente en un mundo que para mí es muy fascinante que es el de ustedes los futbolistas porque tú aunque estés recién retirado vas a seguir siendo futbolistas siempre e ídolo para ustedes amigos si se perdieron uno de los capítulos o quieren ver nuevamente otro el canal de YouTube de TNT Sports o en Estadio TNT Sports ya saben no se lo pierdan nos vemos pronto y capaz que revitamos la dupla muchas gracias nos vemos muchachos nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.